muy buenos días facunderos y facunderas estamos aquí en el capítulo número 7 de aplegte inocencia inocencia historia de plaga continuamos con el camino que nos espera continuar y no te gusta el duro por acá por los costaditos porque capaz que contamos algo quizás no quizás sí quizás no como siempre decimos siempre hay que explorar y estar atentos al entorno ok acá hay un risco un risco patos el pato el pato el pato sí ok vamos para acá qué más hay que un charquito no podemos cruzar o no no podemos cruzar el casca el charquito vamos corriendo te hace raro ok meli haz lo tuyo ok vamos por acá a ver qué encontramos ajá bien tela y piedritas ok qué más podemos encontrar acá ni nada acá tampoco no acá no ok ok a ver vamos a hacer esto a esto yo agarro con la i muy bien muy bien ahí está bien ahora meli ok ok listo soltamos soltamos vamos por acá a ver muy bien jugo juguito ven aquí esa que fácil dios mío a ver hay algo acá o no eh no acá no hay nada ajá mesita de castear al fin aleluya sin la mesita no somos nada de acá a ver a ver qué podemos castear bolsa de munición pero que nos falta tela nos falta tres tres más de tela tela eh bueno tela cuerda y cueritos un cuerito nos falta mierda para vamos a mejorar la bolsa de munición 14 municiones ok alright no bad at all jeje bien ya podemos usar 14 municiones eh aunque yo prefiero más eh ah ah que acá hay un secreto ajá miramos lo que encontramos no miramos ese secreto pero como cruzo de ese lado eh capaz que puedo dar la vuelta no no a ver a ver dos listo no ok era por acá si a ver hay que dar la vuelta entera la el arco 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 espero lo que espero lo que no no ok acá hay una ciudad casitas capaz que hay carajo no puedo llegar como nos ah acá hay algo acá hay algo a ver que encontramos hay un secreto ahí pero como ah que gracia que nos perdimos ah florcita una flor perfecto pinoguito ahi esta ahi esta espino blanco espino el espino ese es su uso para delimitar jardines y propiedades se ha convertido en un símbolo por de cierta esperanza es el peronista de muchas leyendas entre las que destaca lo que presenta como la corona de espinas de cristo como difusión regula el pulso y alivia los problemas respiratorios ok eso es bueno interesante el espino la verdad vamos a medida que vamos explorando todo el juego estamos aprendiendo muchas cosas sobre herbología de una vuelta a ver acá cofrecito viene ahí mejor cuerito bien tenemos cuerito pero ya lo gastamos en castear la munición que mas hay ah me quedo con la me quedo con la duda para saber que tipo de secreto era ese dios mio estaba ahí veamos se puede ir por acá ah si se puede ah si se puede pero acá no hay nada que mas o no hay el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono No digas que ha sido batido No es el cuchillo Es algo que está en su sangre Desde que ha sido lucido Tengo que llevarlo Cribe en mi espalda si puedes Vamos Dios mío No te preocupes Si es en su sangre ¿Qué es lo que te pasa? Estoy bien Lucas está tratando de aportar los efectos Eso es también por eso que vamos a ir a la chuta ¿Qué es lo que me gusta? Estoy preocupada ¿De qué, Hugo? ¿Qué está en mi cabeza? No te preocupes Todos estamos preocupados de lo que está en nuestra cabeza Aquí estamos Estás capaz de restar A la última Bueno, llegamos a un refugio Ah, acá hay algo Estoy llegando Hugo, ¿puedes subirlo, por favor? Antes de mandarlo para el refugio Quieres probar algo Por las dudas, ¿sí? A ver Porque acá me vi algo raro Que podía ser una subida Creo A ver No No, no No, acá no hay nada ¿Había algo? Acá hay algo A ver, a ver No, no hay nada No, no hay nada Acá No se puede cruzar Ok Volvamos ¿Se puede? Sí, se puede Por acá ¿Acá hay algo acá o no? No, acá no hay nada Ok, listo Eh Castillaje completo Vamos a ir al refugio No, no hay nada ¿Qué es eso? ¿Puedes ver? Mira a nosotros. Nos hemos perdido todo. ¿Qué significa? ¿Quién nos va a pagar? ¿Qué estás hablando de eso? Tu maestro Lucas. Él dijo que eres riqueza. No olvides eso, ¿vale? Puedes tomar Arthas matrimonio y cuando finalmente llegamos aquí, tendremos una discusión propera. Lo que es difícil ahí, en esa época que se cuidan los chicos entre sí. No mirá que están arriba. Ok. 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 Salite. Salite y alcohol. Ninguno puede mantener el helmedo con eso. Tendlos listos. Ok. Tenemos... Devorantis. A ver, a ver. Ahí está. Jarrón, roca, Devorantis. Obligo a ese enemigo que le siguen un golpe en la cabeza a quitarse el casco. Perfecto. A ver. Caminosa cascote. ¡Ay, carajo! ¿Por qué no lo vi? Cascote A. Listo. Es muy fácil. Tengo que ser un poco más entusiasta conmigo. Bien. Aprendemos a hacer Devorantis. Un... Un corrosivo para el casco y quema la piel. ¿Por qué siento que acá se va a poner más difícil? Tengo esto. Y me voy. La mierda. Ok, ok, ok. Eh... Veamos. Podemos hacer esto. La pied... Tengo la piedita. Tomamos distancia. Este... No tiene casco. Ok. Está distraído. Cascotazo. Perfecto. Muy bien. Así de sencillo. Y ahora sigue el del casco con Devorantis. Ok. Ok. Vamos acá. Tenemos uno. Cambiamos de cacote rápido. Ahora. Listo. No. Si hay dos de ellos, hay personas... Tienes que salir de aquí. Tienes que salir de aquí. Tienes que irnos a la acote. Es que lo sé. ¿Dónde se tiene el bronch? Esta vez. Fuéame. No hay nada por acá. Bien. Tenemos alcohol. Oh, no. sabía. Guaya. ok ustedes se quedan acá yo sigo de largo veamos aquí vienen estos tipos a ver tenemos dos un, dos, tres cuatro, cinco y seis uno que está en la loma del no sé qué capaz que eso puede pasar desapercibido el problema es el otro que está por ahí lejos ese no hace nada este va a ser un problema a ver a ver devolantis se da la vuelta que se dé la vuelta dale date la vuelta ahora cambio marco listo el costo está cerrado estoy volviendo estoy volviendo estoy volviendo por aquí, por aquí rápido, 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 rápido venga ahí está ahí uno al lado este no tiene casco sí, no tiene casco listo 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 es este sí ay dios mio por que... ay el corazon dios mio cuidadito lento lento despacio lento ok shhh 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 qué que es eso lento shhh shhh que lo vio los otros ok ahí hay otro por acá por acá por acá a ver Quédense acá Este tiene casco Ok Acá Te callas Bien, menos mal Ok Tenemos Bien, más casco A ver qué le podemos Que no tropeo Cascotitos Qué más hay Por acá Ok Un poquito de volantes Ahora Shhh Ahora Por acá, por acá Rápido, rápido Ahí viene uno Que no lo veo Que no lo veo Que no lo veo Menos mal Ok Ok Bien, se dio la vuelta Queda uno Ok Queda un devorantis O puedo dormirlo En todo caso Pero eso me va a consumir Mucha tela No, ahí viene el otro Y viene el otro Y viene el otro Ahí está Menos mal Ok Hijo de Vuelta Dale, date la vuelta Date la vuelta Vuelve de allá lejos Ahora Listo Eso se ve bien 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 Ok Azufre Por aquí Por aquí No, por aquí No, por ahí No ¿Dónde está? Ahí está Genial Ya se dio un cuenta ¿Dónde está? Ahí la puta madre Viene para acá El hijo de La puta madre Vamos de vuelta ¿Sí? Sin errores Viene para acá 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 ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Oh, Clea! ¡Let's go! ¡Alright! ¡Wait here! ¡Shh! 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 ¡Ahí está volviendo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahora, ahora! ¡Shh! ¡Aaah! 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no puedo? ¡Ay, Dios mío! Hay dos caminos Si puedo despejar la zona De los dos caminos capaz que pueda hacerlo El problema es que me va a costar Mucho material Listo Ok Devorantis tenemos cuatro Bien Devorantis Ok Por acá Bien Ese es uno Que vengan acá Que se vaya a este Porque ese vigila al otro que está ahí Bien A ver A ver si podemos pasar desapercibido o no Ahora No, tiene que ver No, tiene que ver No, tiene que ver Shhh 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 Rápido Bien, bien No se jode Por ahí Por ahí no hay nada Perfecto Perfecto ¿Por qué está ahí? Shhh Propieto Los nervios ay dios no se si tengo frio o son los nervios ok listo bien 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 por aca por aca rapido rapido que no vean ok ya casi si menos mal ay menos mal pasamos y tenemos vamos 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 ah yo pensé que iba a chapar la vuelta menos mal que lo cargue ok ok ah no perfecto no hay nada creo que está despejado no 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 salita alcohol y cuero bien cual es ahí está luminos saque una poderosa fuente de luz que elimina las ratas ok en el medio ¡Uhhh! Obviamente son muy útiles, encima una banda de materiales, pero no podemos castear nada porque nos faltan los materiales importantes. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Por lo menos ya aprendimos a usar Luminosa. ¿Hay algo o no? Donde hay niebla puede haber algo oculto también, pero... ¿Quién sabe? Encima no se ve nada. El acueducto. Ah, Dios. Bueno, mal. Ok. Agueducto. Ah, bien. Bien, Huguito, bien. Lili, ¿dónde está tu mamá? No quiero hablar de eso. Bien. Ah, acá hay más cositas. Cascotitos. Roca. ¿Qué más? Ok. Es hora del cascote. ¿Listo? Gracias. Ahí está. ¿Qué pasa? El camino que nos espera. Bien, completamos. ¿Qué sigue ahora? Una cueva. Ok, esto no me está gustando. Parece un escenario de alguien. Ah, no. Es una cueva, ¿sí? Oh, wow. No es malo. ¿Es el mar? No, es el agua que se recoge en la tierra. Hey, hay un pantón. La gente usaba este lugar. ¿Hay algo que golpearle? No, no hay nada. Ok. No he oído de eso antes. ¿Y el chato? ¿Dónde está? Bueno, quiero saber. Tengo que salir adelante. Ok. Ahora el cascotito. Ahí está. Ahí está. Gracias. Tenemos otro puzzle ahí. Pero ahí hay algo atrás ahí. Esa, viene ahí. Qué buen ojo tengo para las cosas. La I. Tenemos cuerito. ¿Qué más hay? Ok. Transportado. Ok. Vayan ustedes, ¿sí? Ah, no. Eso ya lo vimos, pero... ¿Aquí hay algo? Tela. Perfecto. Tema. Si, sube. Ok. No veo ninguna de las cosas. Oh, eso es por el monstruo. ¿Qué? ¿Un monstruo? Claro. Las marcas de la tierra son mágicas. Los monstruos gigantes en sus profetas. Y cuidado, son muy higas. No, no. Y si hubiera monstruos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Me entiendes? Mamá dice que monstruos son solo esas cosas... ...las cosas... ...las cosas a las que nunca nos hemos dado un nombre. Ella me dijo eso también. Me gustaría ver a un monstruo, en realidad. Nos vio, ¿eh? Nos vio, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Esto es donde nos vamos? Oh, fue demasiado rápido. Sé, pero es alguien más. Y si, esto acá. Bueno, ahora toca a Meli y a Lucas. ¿Ok? No hay monstruos aquí, pero puede ser un monstruo. Un monstruo es grande, ¿sabes? Sí, pero... ¿Por qué no? Un monstruo que no quiere mostrarse. Es monstruo porque es pequeño. Pero estoy segura que es muy bonito. ¡Vamos a ti! ¡Vamos! Bien. 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 Bien, cruce el lago y ya está ¿Qué más hay? Vamos por acá No hay nada que busque Está bloqueado Gracias Ah, ratas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lucas, ese otro lado ¿Y el otro lado? Es un sistema increíble ¿Como un castillo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, pero parece anciano ¿Vale, Lucas? ¿Vale, mirad? ¿Vale? ¿Vale, Melly? Cuando el chino se siente, debemos irnos ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay una noche? No creo que los ratas sabían cómo usar la montaña Pero los ratos, no hay muchos de ellos ¿No, Lucas? No hubiera sido un tiempo tiempo Pero los ratos no han sido de ellos ¿Vale? Y me da las cosas Alejamos a las ratas con la antorcha Bien Bien Acá hay algo ¡Uh! Genial Azufre y tela Vamos por acá Vamos por la A ¡Vale! ¡Vale, te voy a ir! ¡Sí! Bien Bien, ahí ¡Gracias! Ok Acá hay cosas Acá hay cositas para... Tenemos tela, salitre, tenemos doce salitre Tenemos que mejorar la... Más que todo el bolsillo y ataque de munición para... Eh... Que esté todo... Para que esté bien Veamos qué más hay Por acá Por acá Empujamos esto Ok ¿Qué más hay? Vamos a ver... Pregúntale, los dos Ajá... No mal... No, no, no... Ahí... Perfecto... Y empujamos... así de tranqui, y la ratita queda en ese foso si, bastante eficiente el sistema el cacotito ya tenemos lleno bien, mamuguito, ya se acaba el camino, si, ya terminamos otra puerta, quizás es la correcta, solo espero que no haya ratitas detrás Meli, necesito un poco de ayuda aquí en mi camino, vay, voy, intento secar de todas estas calles no, ¡no tenemos que encontrarlo, el castillo! wow, eso realmente existe castillo, no, no, chateau de un brush es increíble, yo tenía un momento de preocupación, pero, esa, esa es la legendaria de Balconista que me gusta vamos, volvemos un vistazo Ah, no, no hay nada. Pensé que era un guardia. Acá hay algo. ¿Y esto? A ver, a ver, acá hay un secreto. ¿Melly? ¡Revela el secreto! Menos mal que pegamos la vuelta, eh. ¡Feliz! ¿Qué tenemos? ¿Eso es el remedio de cuatro ladrones? ¡Eso es bueno si apesta! Conseguimos un regalo. El remedio. El remedio de los cuatro sabores, algo así. ¿Qué más hay? Ok. Corran, 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 ande, que aparezca, ande vuelta. Uh, menos mal. Castea. Nunca, de nuevo. Un edificio. ¡Un creyente! ¡Un creyente! ¡No, ahí, Jairo! No te preocupes, Jairo. Es tan cerca, muy bien. Tienes que llegar allí en un momento. ¡Ay, mierda! Salieron de vuelta las ratas Ok Menos mal que tenemos Inifire Que nos queda uno solo, ¿no? ¡Ahora! Ahí está, menos mal No, 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 todavía no A ver, ahí está Bien, Inifire Rápido, rápido ¡No, no, no! ¿Quién se murió? Lucas ha muerto ¡Puta madre! Bien Ok Vamos rápido ¡Rápido! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que decirle! ¡Perfecto! Bien Bien, listo Todavía no ¡Ahora! ¿Están todos? Bien, están todos ¡Ay, menos mal que pasó el peligro! Chateau d'Ambrache ¡Oh! ¡No hay que decirle de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Entremos ¿Aquí acá no hay nada para explorar? A ver No No Ok Ok Ya tenemos el Chateau d'Ambrache ¡Ah, increíble! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, tiene que ver otra forma! ¿Cerrada? 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 ¿Aca tampoco? Se puede Tiene que haber algo Ah, no No ¡Ajá! Ahí hay algo que brilla A ver Mirad ¿Recién te das cuenta? ¡Decime la visita a la puerta! ¡No puede ser! ¡Decime la visita a la puerta! ¡Ay, Dios! Había algo vivo ahí Son bastantes ratas Bastantes Llega al castillo Ok Ok Ustedes se quedan ahí Y yo Contra mí de ratas El asedio El asedio El asedio de Chateau d'Ambrache Dos chicas Contra un montón de ratas Suena bien Listo Ok 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 Veamos Por aquí Este lado no hay nada La fuerza sigue ahí Pero tenemos Indy Fire Que vemos Dos Un palacito más Listo Por si las moscas Agarramos el palito Pasamos la antorcha Ya hay que ver dónde Cruzar Ajá Tenemos acá ¡Vamos! Estoy con vosotros ¡Muy bien! ¡Ya me siento mejor! ¡Ya me siento mejor! ¡Mmm! ¡Fuah! ¡Perfecto! Bien Bien Ahora Subo Voy a necesitar Meli Para apuntar Ok ¿Recién baja? ¿En serio? Palito no tengo ¿Eh? No tengo Palito A ver ¿Puedo Castear? Sí Luminosa Puedo Castear Una sola No más Una sola Es lo que pido No más ¡Rápido! Meli Vamos Meli Rápido Movede 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 Meli Movede Me siento desperdiciar Un Luminosa Al pedo Por no seguirme ¿Vale? Es ¿Vale? ¿Vale? Es ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? Vamos ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ay Dios mío, no puede ser Es que se me gusta Ay, no puede ser, se me buggeó la concha de su madre A ver, inicié el punto de control Vamos acá, confirmar A ver si no se me cuelga Meli ¿Dónde me colgues? Ok, vamos por acá Punto de control Vamos por acá We should be able to reach the central section now Yes, that's a good first step I'll let you go first Rats are your thing Thanks a lot Wait for me here I'll wait for your second Come on, it's all right Bien, por supuesto. Estás aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Está bien, puedes venir. Bien. ¿Por qué no se mueve? Apurate, Meli, vamos. Vamos. ¡Vámonos, estoy con vosotros! ¡Muy bien! Ya me siento mejor. ¡Vámonos, estoy con vosotros! Voy a necesitar a Meli para empujar eso. ¡Hey, mirá eso! Ah, ahí está el truco. Ahí está. Ah, mirá vos qué bien. ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale, dale. Ahí está, bien ahí. ¿Y era hora? ¿Eh? No, acá hay un punto. A ver, a ver. Ahí. Que las latitas se vayan. Ok. 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 Veamos. Ahí está, claro. Movemos. Movemos. Y ahí es contrarreloj. Bien. Acá. Bajamos rápido. Estoy poniendo mi vida en tus manos, ¿sabes? Todo en un día es mejor, mi hija. Cuando estés listo. Ahora. Necesitas cuidarlo. Entendido. ¡Wow! Si pudiera hacerlo con... Un poco de grasa. ¿Puedes preferir estar aquí? Estoy bien. Estoy... Estoy llorando. Estoy en el final. ¿Qué ves? ¿Qué es el brazo? Puedo subir a los rampartos. ¡Vamos allá! Vamos a hacerlo. Hugo, estará seguros. Todos estarán seguros. Perfecto. Braceros ya están. Ya están los braceros. Las ratitas están fuera. ¿Qué más queda? Por acá. Subimos. Otra vez acá. Otra vez acá. Materiales. No, viene bien. Materiales. ¿Qué más hay? Ah. Cascotitos. Bien. Llegan los dormitorios. Ok. ¿Me lista ya? ¿Sí? Tenemos que hacer que venga... Ahí. Listo. ¿Hay algo acá? No, no hay nada acá. Dios. Ok. Bien. Un cofrecito. Menos mal. Herramienta. La base a la herramienta. Bien. Ahora. Tiene que volver a la escalera. Uh, Dios. Ok. Ya está limpio, creo, ¿no? Sí, aún quedó rato. Sí, aún quedó rato. Voy a necesitar el brazo. Y sí. A ver. Claro, hay que subir la escalera. Claro. Qué complicado esta parte, parece. Eso es un poco mejor. ¿Sí? Ok. Vamos corriendo. La ratita es esta raya. La escalera. Por acá. Por acá. Bien. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Diez. Sí, hay que bajarlo. Ok, vamos a repetir lo mismo. De vuelta. No, es una manija. Ok. Ok. Gracias por ver el video. ¿Qué carajo puedo hacer ahora? No puedo subir. No puedo subir. No, no puedo subir. Ah, no, sí. Ah, sí puedo. No puedo subir. No puedo subir. Apenas hay ratitas, pero... ¿Cuánto ha pasado el tiempo? Ok, vamos a seguir. Carajo. ¿No puedo subir ahí? No puedo. ¿Qué te voy a haber hecho algo? Ay, Dios. Qué difícil está. Está muy difícil esto, eh. Muy difícil. Veamos cómo se puede hacer. Vamos a ver. Iniciar punto de partida. Listo, comenzamos. A ver. Vamos a hacer de vuelta, ¿sí? ¿Vamos por acá? A ver. Esto ve a cero. Está acá. Si acá hay uno, acá está el otro. No hay nada. No hay otro ve a cero por ahí. A ver, a ver. ¿Qué tal este? No, no. Este no. No, no sirve. A ver. ¿Cómo le hacemos ahora? Ahora sí se mueve. Se te lo está tirando. Bien. Llegamos acá. Tenemos la antorcha. Y ahora tenemos que limpiarlo por acá. Ahí está. Seguimos. Cuidado con las ratas. Y llegamos. Perfecto. Bien. Subimos la escalera. Ya tenemos que explorar a ver qué más hay. Bueno, acá está la puerta. Podemos saberla, pero no. Materiales, no viene bien. ¿Qué más? Acá hay algo. Sí. No. No va a ser bien. Bien. Empujamos. Para terminar esto. A ver si terminamos acá. Muy largo fue. Y listo. Ok. Bien. Otra vez. Así como una cerra fría. Esa es mi versión de la historia. Bien. Vamos a ver. Bueno. Ahora tenemos que ayudar. a Meli. A pegar el vueltazo. Ahí está. Muy largo ese puse, ¿ven? A ver. A ver. ¿Cómo le hicimos la otra vez? A ver. Es por acá. Esa palaca mueve esta. Bien. Bueno. Esa es una. Esta, ¿qué hace? Esta, ¿para qué lado va? Ah, va para este lado. ¿Cuál? No, ya está. Esta parte ya está. ¿Pero qué sigue ahora? Las ratitas están. A ver, a ver. ¿Podemos ayudarla? No. ¿A qué lado podemos? Tenemos que ir ahora. A ver, ¿qué hay que hacer? No entiendo, ¿qué hay que hacer ahora? No entiendo, ¿qué hay que hacer? Ah, capaz que ir de ese lado. Ah, capaz que ir de ese lado, entonces, en todo caso. Ahí está. Tal vez, 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 ¿no? ¿Quién sabe? Ah, cierto, la antorcha. A ver, ¿podemos hacerlo? ¿Vamos por acá? Sí, era por acá. Sí, era por acá, por acá. Basta. Bien, hacemos el mismo recorrido que hicimos anteriormente. Y listo. Y listo. Bien. Amicia, la roja y Meli la furia. Yo te dije que no sabías de mí. A ver. Ah, la Zamontorana. La Zamontorana está en un solo lugar. Diabo, ingenioso. El castillo ha salvado nuestras vidas. Sí, Laurentius era correcto. Para celebrar nuestra victoria, ¿podrías si nos salimos de la lluvia, por favor? Bien. Bien, a la torre. Bien. Sí, vengan hacia el fuego y se acerquen. Es enorme. Tenemos tiempo para explorar mañana. Esta es nuestra casa ahora. Los cuatro reunidos. Al fin. Falta más integrantes. Desbloqueado. El camino que nos espera. Completamos el capítulo 7. Ahora nos toca capítulo 8. Nuestro hogar. Fue muy largo esto. Fue muy largo el capítulo de hoy. ¿Cuánto duramos? 30, 40 minutos. Una hora. Depende. Ya veremos después de esto. A ver qué sigue. Amanece el sol de mañana. Sí. ¿De qué siguen las venas? Ah, hubo. Bien. Vamos a parar acá. Si esto ha sido todo el poder. Espero que les haya gustado. Les suscribíte. Conecte, comentar. Están en Facebook, Twitter, como YouTube. Seguidme en Instagram también. Dale aquí a Campeita para estar atentos a todos los capítulos de Inocencia y Historia de Plaga. Y bueno, será hasta el próximo capítulo. Que sería Nuestro Hogar. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!